Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir, siempre desde el socialismo, sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Mi nombre es Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre ciencia e innovación en la economía cubana, si avanza al ritmo necesario. Para eso nos acompañan Armando Rodríguez, viceministro del SIDMA, bienvenido. También nos acompaña Fernando Fernández, director adjunto de GDM, bienvenido. Muchísimas gracias. Y por supuesto, Rolando Pérez, director de ciencia e innovación de BioCuba Pharma, bienvenido. Gracias. Así iniciamos este programa de Cuadrando la Caja. Veamos las siguientes noticias. Hasta la fecha, unos 60 países estarán presentes en la edición 38 de la Feria Internacional de La Habana, FIAF 2022. Exaltó el titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca. El ministro destacó que en el evento, a desarrollarse el 14 al 18 de noviembre próximos en el recinto ferial de Expo Cuba, participarán delegaciones de primer nivel percibidas por ministros y por altos funcionarios de gobierno. La inflación de la zona de oro volvió a superar las expectativas este mes y alcanzó un nuevo récord, lo que apunta a nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. El crecimiento de los precios al consumo de los 19 países que comparten la divisa europea se aceleró hasta el 10,7% en octubre, desde el 9,9% del mes anterior, según mostraron este lunes los datos de Eurostat. La llegada del primer vuelo invernal de la aerolínea canadiense WestJet al aeropuerto internacional Fran País García de la ciudad de Urquín marcó el inicio de la temporada alta en el polo turístico de la provincia nororiental cubana. Con más de 160 pasajeros a bordo, la aeronave Boeing 737-800 Max, procedente de Toronto, tocó la pista de la terminal aérea urquinera pasada a las 2 de la tarde. El Banco de Inglaterra anunció este jueves su mayor subida de tipos de interés desde 1989 para combatir una inflación desorbitada que, según advirtió, está empujando al Reino Unido a una recesión que durará hasta mediados del año 2024. Tras una reunión ordinaria, el Banco de Inglaterra dijo que se iban a elevar los costes de los préstamos en 0,75 puntos porcentuales, hasta el 3%, el nivel más alto desde la crisis financiera mundial de 2018. Como parte de las acciones de enfrentamiento a las ilegalidades del municipio de Arroyo Naranjo durante el mes de octubre, mediante el operativo efectuado en el Consejo Popular Vivo Rapal en Casa Almacén, ocupó un total de 116 files de huevos, 43 paquetes de detergente, 34 jabones de baño, 29 paquetes de toallitas húmedas y 23 paquetes de toallas sanitarias. Estas acciones tienen que ver con el enfrentamiento a ilegalidades en el país. Ya lo veíamos en el material anterior, algunos desafíos que enfrenta la economía hoy en Cuba y el mundo en ese entorno tan complejo que es en el que se inserta la innovación. Pero, ¿existe una cultura de innovación en Cuba? ¿Es posible alcanzar lo que algunos denominan un ciclo completo de innovación? ¿A qué trabas nos enfrentamos? Serán algunas de estas de las preguntas que estaremos tratando de responder hoy. Inicio de la siguiente manera. Últimamente se ha puesto de moda hablar sobre innovación, pero ¿qué es innovar, Armando? Bueno, el concepto de innovación es muy amplio, de hecho hay un número importante de conceptualizaciones. En el caso que nosotros conceptualizamos en Cuba, nos referimos a que la innovación es el proceso que va desde que surge una idea hasta que se vuelve un producto o un servicio y que bueno, finalmente va al mercado. O sea, ese proceso que es muy complejo y ese proceso que debe venir en buena parte de la investigación-desarrollo, pero que no tiene que venir únicamente y exclusivamente de la investigación-desarrollo, que es lo que nosotros actualizamos como innovación. A ver, yo veo la innovación también un poquito más amplia. Hay diferentes tipos de innovación, las que dan como al traste con un producto, con un resultado concreto, pero hay innovación organizacional, hay organización desde el punto de vista del proceso, hay innovación desde todos los ámbitos de la ciencia y de la economía sobre todo. Y coincido con Armando en que es un proceso ordenado. Eso sí no puede faltar en la innovación. Bueno, yo quisiera añadir que, por lo menos desde nuestro punto de vista, el concepto de innovación tiene implícito el impacto en el mercado. Quiere decir que muchas veces cuando identificamos la innovación con el ciclo de creación de valor, una investigación, le añadimos un producto nuevo de más valor. Pero también tenemos que incorporar el concepto del ciclo de captura del valor. Quiere decir que no solo es generar un valor, sino es capturar ese valor. Teniendo, tomando esta idea, ¿qué se entiende entonces por innovación en materia económica? Bueno, a mi manera de ver, tomando en cuenta el punto de vista económico, nosotros tenemos que tener cualquier proyecto de innovación tiene que partir de una demanda del mercado. No debiera ser un modelo ofertista. Muchas veces hay centros de investigación, universidades que emprenden proyectos que no nacen del mercado. O sea, yo creo que tenemos que ponernos, que el sistema responda a una demanda. Segundo, tenemos que ver que ese proyecto tiene que tener una factibilidad económica. O sea, que pueda ser escalable, que se pueda introducir, que se pueda desarrollar la tecnología, los costos. Muchas veces los investigadores no calculamos los costos de algo y luego a nivel industrial no es factible. Fernando. La innovación tiene que respondernos también a una necesidad concreta de la economía. ¿En el caso de ustedes? Muchas veces identificamos una necesidad que tiene hoy la sociedad o la economía y ahí es donde hay que hacer la innovación, ahí es donde hay que dirigir la ciencia también. Evidentemente tiene que dar al traste con un resultado económico que sea tangible, ya sea social, que se pueda medir o desde el punto de vista de mercado o de satisfacción de una demanda dada. Pero sí tiene que tener, para poderse medir, para poder tener resultados tiene que ser medible, tiene que ser objetivo y llegar a donde se quiera. Y eso es lo que se le llama ciclo completo en lo que estaba diciendo. Bueno, sí, pero estamos ahora definiendo qué se entiende por innovación en materia económica. Armando. Bueno, yo realmente creo que no podemos decir que la innovación es de la empresa o la innovación es de la universidad, de los centros de investigación. La innovación, los modelos más actuales lo ven como un sistema. O sea, se promueven los sistemas de innovación, se promueven la creación de las condiciones propicias para que los actores económicos interactúen y en esa interacción virtuosa, si hay ciencia, si hay calidad, si hay propiedad industrial, si hay conocimiento, si hay un grupo de herramientas que son claves para la innovación, se obtienen entonces nuevos productos, servicios. Como decían, a veces estamos hablando de temas económicos estrictamente, pero una innovación social, una innovación organizacional, una innovación tecnológica más abierta. Y ese es el modelo que tenemos nosotros, un modelo también que es inclusivo. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra Cuba hoy en materia de innovación? Bueno, yo creo que Cuba ha demostrado que en determinados sectores tecnológicos importantes es un paradigma en el ámbito de la innovación. Lo acaba de demostrar, lo puedo decir mejor, que es un autor, el mismo de eso, la vacuna, lo reservamos. Pero hay otros muchos espacios, por ejemplo, el servicio meteorológico de Cuba, que es uno de los servicios más profesionales del mundo, comparado con el servicio meteorológico de Japón, por ejemplo, ahí hay innovación. Y muchas veces, y eso no es un producto en sí. Bueno, ese es Rubiera dando el parte por el noticiero, pero ese es también el servicio que se da a la defensa civil cuando viene un huracán. Todo eso, lo que está detrás de eso es ciencia importante, es servicio científico tecnológico, y eso es innovación, porque tú puedes medir el impacto que llega a nuestra gente. ¿Dónde se encuentra Cuba en materia de innovación hoy? A ver, en materia de innovación nosotros no podemos dejar de ver el entorno en el que se enfrenta Cuba. Cuba se enfrenta a un entorno muy agresivo en el cual el alcance a los adelantos tecnológicos se nos dificulta muchísimo. Pero sí considero que cuenta con un personal y una capacidad innovadora y profesional muy alta. Se encuentra, creo, en capacidad perfectamente de abrir un gran camino y que dé al traste con un desarrollo económico que al final es lo que se persigue con el tema de la innovación. Bueno, mira, yo pienso que un elemento importante en cómo estamos hoy en innovación es la inversión pretérita que ha hecho la revolución en la educación, en la ciencia. O sea, no es un resultado que pudiéramos decir que es reciente, sino es precisamente de toda la obra de la revolución. Independiente de los problemas objetivos que hoy tenemos, que nos dificultan, pero al mismo tiempo, precisamente por esa inversión pretérita es que podemos enfrentar esos problemas con innovación. Yo pudiera decir que sí, que tenemos en algunos campos retrasos tecnológicos, pero buscamos la manera de resolverlo por cooperación internacional de otras maneras. Yo quisiera remarcar que el tema innovación, fíjate, insisto en el concepto de que no solo es generar la solución, la nueva tecnología, sino es su introducción. Y eso requiere el sector empresarial. Eso me conduce a la siguiente pregunta. ¿Por qué se necesita innovar en las empresas cubanas? ¿Usted mismo qué es? Y dada la experiencia que tiene. Decíamos que la innovación tiene que tener una expresión en la economía o un impacto social. Y eso se logra a través del sector empresarial. Como que te da la tecnología, te da el servicio o el producto que debe llegar a la sociedad. Por ejemplo, en el caso nuestro, los medicamentos, la tecnología médica, quién es el beneficiario del sistema de salud y los pacientes cubanos. Ahora, nosotros necesitamos la empresa por eso, porque es la que materializa, la que realiza en la economía la innovación. Muchas veces empezamos, como es lógico, los proyectos de innovación en las universidades, en los centros científicos. Pero no es luego que ya esté completo, aparentemente, la solución, quererla transferir a la industria, a la empresa. Porque se dice, hay resultados encabetados. Yo siempre digo, no, es un conocimiento encabetado. Porque el resultado ya tiene que ser, cómo eso se puede realmente llevar a la industria, a la economía. Y por tanto, desde el diseño, fíjate, que hay en las universidades de un proyecto, debía estar participando en el sector empresarial. Vamos a dejar eso para un poco más adelante, que vamos a estar abordando el tema. Armando, ¿por qué es necesario innovar en las empresas cubanas? Bueno, pues una empresa puede tener utilidad y una empresa puede desarrollarse utilizando muchas herramientas. Y yo creo que la innovación es una de tantas. Lo que pasa que, o sea, ¿por qué quiero decir esto? Porque una empresa que probablemente pueda ser más exitosa subiendo los precios, una empresa que tenga el mercado cautivo, una empresa que simplemente no tiene motivación para innovar, pues no lo hace. O ha sido favorecida por una línea específica de producción. Entonces, bueno, una empresa tiene, como decía Rolo, la necesidad de tener sus utilidades, pero tiene muchas formas de hacer eso. O sea, por eso es muy importante. Para que haya innovación tiene que haber, los actores económicos tienen que estar muy bien organizados, tiene que haber reglas claras, tiene que haber mucha transparencia. Con el objetivo de que todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a un lugar por diferentes vías. Entonces, escojo la innovación porque es la vía que me va a dar más éxito. Escojo la innovación porque voy a asimilar resultados de la ciencia, como decían los compañeros, y puedo ser más exitoso. Pero es muy interesante ese tema. ¿Por qué? Porque la innovación es una de las rutas más difíciles para desarrollarse como empresa. Por eso es que la innovación no la asume cualquier empresa. Revisaba para el programa un artículo que escribía un profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana que afirma que entre los factores que obstaculizan la innovación está la ausencia de una mirada estratégica a corto plazo y la falta de visión a largo alcance. Y una alta centralización e insuficientes incentivos desde la experiencia práctica. ¿Qué obstáculos o trabas se pueden apreciar o enfrentan ustedes para poder innovar? Fernando. Bueno, a ver, la innovación es un camino un tanto largo y difícil. Pero lo primero que pasa para poder innovar es entender la necesidad que tiene de transformarse, la entidad es la necesidad que tiene la economía de recibir nuevos productos y nuevos valores. No es menos cierto que sin planificar una estrategia a mediano y largo plazo es muy difícil orientar un resultado que pueda tener una empresa o una entidad en su andar. Pero la innovación tiene que ir de conjunto con eso. Tiene que ser una herramienta administrativa y desde mi punto de vista tiene que ser estratégica de las administraciones. Fundamental a favorecer esa mirada a largo plazo que se pueda trazar una entidad específica en un periodo determinado de tiempo. A mi juicio no habrá desarrollo en el futuro de las empresas si no tienen innovación. Es que el mundo transita una economía del conocimiento. Es un fenómeno mundial. Nosotros no pudiéramos quedar totalmente atrasados. Y hay una nueva revolución industrial. Hoy le llamamos la industria 4.0, que es la transformación digital de toda la industria. De todos los procesos. Lo cual quiere decir, fíjate, que si no hay innovación, bueno, no podremos desarrollar y la empresa no podrá avanzar. El tránsito de las empresas a empresas de alta tecnología va a ser una necesidad del desarrollo de que estamos en un mundo que evoluciona. Entonces, no queda de otra que las empresas tengan su estrategia, como se decía el profesor, a largo plazo, pero también a corto plazo. Y esa estrategia, para mí una empresa innovadora requiere conectividad. O sea, tiene que estar conectada. Tiene que estar conectada con las universidades, con los centros de investigación, con sus clientes. Vamos a tomar este pie forzado, perdón. Vamos a ver el siguiente material, que habla un poco sobre esto. Surgió hace menos de dos años para resolver una pregunta clave. ¿Cómo acortar distancias entre universidades y empresas y evitar que valiosas investigaciones académicas encuentren solo el silencio de los archivos? Se trata de la Sociedad Interfaz de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, una empresa encargada de facilitar un vínculo esencial para el desarrollo de Cuba. Desde el punto de vista económico, contractual, etc. Nosotros somos empresa y nos entendemos con la empresa, pero además la universidad es zonista de nosotros y por tanto recibe beneficios a partir de ahí. Y también en tiempo hacemos que nuestros académicos, nuestros investigadores y docentes sepan trabajar en los tiempos del sector productivo y los servicios, que no son los tiempos académicos. Hay que dar una solución en un tiempo dado. Hasta mayo de este año, CICTE había asumido 130 proyectos demandados por el sector productivo y los servicios, incluidos ocho enfocados a la exportación. Los montos superiores a los 20 millones de pesos y una agilidad a la hora de resolver cada problema marcan a una empresa que impacta en casi todos los sectores estratégicos del país. Estarían las construcciones, incluido ahí la parte hidráulica de construcciones también, estarían las TIC, o las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, estaría la energética y estarían los alimentos. Esos yo diría que serían los cuatro sectores donde más proyectos hemos desarrollado, demandados por el sector productivo y los servicios. La solución para impermeabilizar canales de los embalses cubanos, la creación de un sistema de gestión para el puerto de Cienfuegos, el modelaje y propuesta para cimentar el edificio más alto del país y la fabricación de un receptor digital para la televisión terrestre aparecen entre los primeros logros. Permite crear especie de una red wifi y por tanto ver televisión a partir de todos los dispositivos que se puedan conectar por vía inalámbrica a través de este receptor. También es una vía para que llegue hasta su hogar todo el contenido disponible en la plataforma cubana PICTA. Un mayor beneficio económico para investigadores y estudiantes, así como una apuesta por la innovación, son caminos ya abiertos. Entre los retos, ampliar la presencia en sectores estratégicos como el turismo y la industria azucarera es una vía aún por recorrer. Para Cuba, sin embargo, empresas de interfaz como CICTE dejan ya una primerísima ganancia, aprovechar el amplio capital humano existente en el sistema de educación superior y ponerlo frente al desarrollo del país. Avanzar hacia el desarrollo del país. Esta es la idea principal que yo resaltaría del trabajo que acabamos de ver, porque además también está relacionado estrechamente con lo que usted mencionaba anteriormente. Pero ahora yo quisiera saber específicamente, porque ese artículo del que les hablaba del Centro de Estudios de la Economía Cubana aseguraba también que existe una desconexión entre las empresas y los centros de investigación con las universidades. Después de ver este reportaje, ¿qué ustedes opinan? ¿Cómo ocurre esa conexión? Armando, por favor. Bueno, una de las debilidades del sistema de innovación de Cuba precisamente es la conexión. Tenemos excelentes universidades, tenemos excelentes centros de investigación. Cuba es de los países que más centros de investigación tiene per cápita en el mundo y se han mantenido a pesar de las dificultades. Y tenemos un sector empresarial importante, pero esa conexión no está suficientemente desarrollada. Y para eso es que se han desarrollado recientemente políticas que sacan a la luz nuevas figuras económicas que no estaban en Cuba. Son figuras económicas, el Parque Científico Tecnológico de La Habana, el Parque Científico Tecnológico de Matanzas, cuatro empresas de interfase. Ahora vimos la de la Universidad Central de Las Villas, pero tenemos otra en La Cujáe, tenemos otra en Onguín, tenemos otra en Mayabeque. O sea, y eso sigue produciéndose un cambio, una creación de instituciones, que su objetivo no es generar conocimiento, no es hacer nuevos productos y servicios. No, su objetivo es conectar el sector de productivos y el servicio con la academia, con la universidad, con los centros de investigación. Pero hay otras formas también. Hay fundaciones, hoy tenemos una fundación en la Universidad de La Habana. Hoy tenemos una MIPIME muy recientemente creada en la Universidad Pinal de Río, que tiene la función de conectar un poco la universidad, los proyectos de la universidad con otros actores económicos. Y eso es un camino que estamos en este momento iniciando. Dos años tendrán, pero bueno, este ejemplo demuestra, el de la Universidad Central de Las Villas, demuestra que sí, efectivamente, tenemos gente y tenemos conocimiento en las universidades y lo que nos hace falta es conectarlos rápidamente para que lleguen a la empresa. Pero hay falta algo, y es el hecho de que, se comentaba ahorita, la innovación para la empresa tiene que ser el futuro. Pero ese futuro hay que construirlo desde hoy, desde el presente. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el estado actual de muchas de nuestras empresas. Yo puedo decir que el 50% de las empresas de Cuba no tienen estrategia de ciencia, tecnología e innovación como parte de su estrategia de desarrollo. Esa es una debilidad. Tenemos que identificarlo para poder hacer políticas que te promuevan eso. Rolando decía ahorita, el futuro es la innovación, pero el futuro se construye desde hoy. Entonces, por eso, hay una fuerte componente de la política pública actual que está promoviendo la innovación. Tenemos nuevas figuras. No lo voy a quitar todo el tiempo, Rolando, pero la idea es un poco decir que Cuba no es BioCuba Pharma, que Cuba no es GELEC, que Cuba tiene una diversidad muy amplia y nosotros tenemos que promover la innovación en empresas de tecnología, pero en MIPIMES, pero en la empresa de gastronomía del Mayabeque. Y ese es parte del reto, porque el sistema de innovación cubano es la sociedad cubana en pleno. Claro, BioCuba Pharma no es la innovación en Cuba, pero es un ejemplo desde que se pensó en el polo científico. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque en su momento, cuando Fidel exhortó a la innovación, muchos consideraron que era contradictorio que una misma empresa se dedicara a investigar, desarrollar, producir y comercializar, lo que posteriormente se ha denominado como un ciclo completo. ¿Qué falta para que esto pueda ser puesto en marcha y se materialice en otras empresas? Fernando, ¿cómo es el caso de ustedes? A ver, en el caso de las industrias, sobre todo la parte de electrónica y tecnológica, es un tanto difícil por el avance tecnológico tan dinámico que existe a nivel mundial. Pero, como decía Armando, hoy existen las condiciones que no existían hace un tiempo en Cuba, y es un interés muy marcado de gobierno, y así lo demuestran todas las regulaciones y todas las resoluciones que están hoy vigentes, todas las medidas que ha tenido la implementación de la empresa estatal socialista para ampliar su dinámica. Y esta parte de poder completar el vínculo con los elementos investigadores, con los elementos generadores de conocimiento, que lo puedan llevar a volverse un producto que pueda después llegar a la economía cubana y que a su vez, a lo que aspira toda empresa, sea exportar para que las riquezas que genera esa innovación, pues se puedan reaprovisionar de nuevo y volver a formar el ciclo, es a lo que se le llama ciclo completo. Yo pienso que el concepto, fíjate, de proyecto ciclo completo, no lo tenemos que hacer equivalente a que en una institución se realice todo. Porque incluso las empresas nuestras, empresas hoy de alta tecnología, que incorporan investigación, tienen que trabajar en colaboración con otras empresas o entidades científicas, universidades. Es muy difícil que todas las competencias estén dentro de una misma institución. Ahora, lo importante es que en el diseño del proyecto estén todos los actores y que desde un inicio esté el que lo tiene que llevar a su última aplicación. Es lo que yo le llamaba un sistema orientado a la demanda y no un sistema que esté sustentado en la oferta, que es como veníamos trabajando antes. Las unidades de interfase han sido, yo pienso, un paso de base extraordinario, pero hoy fundamentalmente están conectando lo que se generó en las universidades con las empresas. Ah, pero eso debe ser de doble vía el camino que estamos construyendo. Quiere decir, esas unidades de interfase también deben facilitar llevar los problemas, traducir los problemas que tienen esas empresas al sector académico o al sector de investigaciones para que les dé solución. No sé si me entiendo. O sea, hoy es un poco, las estamos usando para llevar los resultados de aquí para allá, pero hay que traer los problemas de aquí hacia acá. Yo creo que no hay que casarse con un sentido. Obviamente, el modelo tiene que ser que haya una retroalimentación constante y no únicamente de la empresa o de la investigación. La política pública también traza prioridades. Todo lo que pasa es prioridad. Nosotros tenemos 15 programas nacionales en los que el presupuesto del Estado le está dando el aporte fundamental. Ahí está la biotecnología, pero ahí está también la nanosciencia. Ahí están los nuevos materiales, ahí está la robótica. Ahí está la salud pública, por supuesto, pero ahí también está la ciencia social y humanística o los temas demográficos. O sea, fíjate, hay otro actor más. El modelo es muy complejo, pero se habla mucho en términos académicos del triángulo de Sábato, que es gobierno, empresa y academia. Ese equipo tiene que estar, es una simplificación, realmente es mucho más complejo. Por ejemplo, la sociedad tiene un rol también. La sociedad decide o no si se pone la vacuna. Recordemos esa parte, ¿verdad? O sea, la sociedad tiene un rol también en la construcción de la agenda de investigación, no únicamente el académico o el empresario. Todo hablado de prioridades. Tenemos prioridades nacionales. Tenemos también, como producto de las nuevas normas, programas y prioridades sectoriales. Significa que hoy hay 50 programas sectoriales de ciencia y tecnología donde los ministerios, turismo, mincón, minen, están diciendo, esta es mi demanda de investigación, vengan académicos, vengan investigadores a eso. Pero para mí hay un tema que es clave y tiene que ver con hacer atractivo el empleo de investigador, el empleo de innovador. Entonces, hay un grupo de políticas que también están incidiendo en eso. Nosotros hemos incluido incentivos económicos a los resultados de la producción científica. Que llegue a los estudiantes, que llegue a los profesores, que no depende de qué tú eres, sino de la capacidad que tengas para aportar. Y yo creo que eso también va dando mensajes de que esto no solo digo que es importante desde la política, sino que creo instrumentos que fomenten que eso sea algo a lo que la gente quiera llegar como parte de su formación. Yo creo que eso es un elemento importante, porque si hoy estamos diciendo, como dice Rolando, que pudimos salir adelante con la COVID y que salvó, como dice el presidente a Cuba, la investigación, es porque en el 82 hubo frente biológico, en el 92 hubo polo de biotecnología, en el 2012 o 2013 hubo Biocuba Pharma. O sea que tenemos que ver que hay que... Esto es una inversión, como decíamos, que muchas veces es de mediano y de largo plazo. Entonces es un buen ejemplo a seguir. Totalmente. ¿Qué impediría que otros sectores puedan también aplicar el... Por supuesto con sus modificaciones, pero que pudieran aplicar ese modelo? Bueno, el modelo de Biocuba Pharma es un modelo realmente único y que le ha resultado muy bien. Es un ejemplo a seguir. Eso nos queda claro. No todas las entidades cubanas, ya dígase medianas empresas, grandes, nuevos actores económicos, tienen la misma posibilidad o la misma fortaleza que tiene Biocuba Pharma. ¿Dónde está el detalle? En lograr identificar. En el resto de la cadena de valores, quienes pueden hacer lo que te falta a ti por hacer y pueda completar ese ciclo. Y eso es innovación también. Eso es lo que llamamos hoy encadenamiento. Eso es lo que llamamos hoy el vincular todos los actores económicos en una sola cadena y generar una nueva cadena de valor que es la que hace que nosotros desde una pequeña idea pueda salir un producto y una satisfacción de una necesidad concreta. Armando hablaba de programas muy específicos. Hoy todos los gobiernos tienen políticas de desarrollo locales que tienen su financiamiento, que tienen sus capacidades y eso es una generación de demanda, de necesidades, de solución y esas son las que hay que identificar. El tiempo nos está apretando. Lo que le ha dicho es que efectivamente el proceso de innovación es un proceso que requiere que se diseñe, que se organice, que se structure. No es algo espontáneo, es lo que quiero decir. Y por tanto, nosotros permanentemente tenemos que innovar en la gestión de la innovación, en cómo innovamos. Y no todos los sectores empresariales o no todas las empresas hoy que tienen distintos niveles de desarrollo lo pueden hacer igual. Pero también lleva a una innovación que le llamamos innovación organizacional. Pero eso es importante. Innovar en cómo gestionamos la innovación. Tomando esto como punto de partida, tenemos que pausar un segundito. Vamos a aprovechar este planteamiento del profesor y vamos a ver esta décima que nos compuso el gurú de Jatibónico. Si una ruta no funciona o te hace ir dando tumbos, se impone cambiar los rumbos, activar cada neurona. En economía se acciona usando imaginación, haciendo que innovación sea herramienta cotidiana si quieres dar en la diana y aumentar la producción. Me quedo con esta última idea que decía el gurú. Innovar para producir. Tomando esto, regreso un poco atrás a nuestra anterior conversación porque hablábamos de los ciclos completos y del ejemplo que representa BioCuba Pharma para las empresas cubanas en cuanto a innovación. Y usted mencionaba también el hecho de las vacunas, que las personas desearan aplicárselas. ¿Cómo pudieron ustedes en tan corto tiempo producir, crear, investigar, poner a disposición estas vacunas y comercializarlas que lleguen más allá de Cuba? Bueno, realmente yo pienso que la inversión pretérita que hizo la revolución en la biotecnología es sencillamente lo fundamento, lo que permitió en un tiempo tan corto poder desarrollar esos proyectos. En primer lugar porque teníamos las tecnologías, los científicos, los cuadros, los tecnólogos que pudieron hacer el trabajo, pero también tenemos un sistema de salud. Tenemos un sistema de salud que pudo desarrollar los ensayos clínicos, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud. Sin eso tampoco podíamos. Tenemos una agencia regulatoria cubana que es referencia en Latinoamérica y que tiene un respaldo y una visibilidad internacional. Y tenemos una tremenda organización social comparado a otros países. O sea, nuestra organización social fue la que permitió en tan poco tiempo hacer esos ensayos clínicos de decenas de miles de pacientes y luego hacer una campaña de vacunación que llegó a ser un ejemplo en el mundo. Llegamos al día que fuimos los que más alto índice de vacunación por habitantes estuvo el mundo. Y eso fue sencillamente por la manera que podemos movilizar a nuestra sociedad. Yo creo que algo que también fue importante fue la comunicación social. La ciencia cubana, eso lo hemos discutido en otras ocasiones, se va volviendo parte de la cultura nacional. Nuestro pueblo es un pueblo que no es un pueblo donde hay espacio a los curantismos, a la pseudociencia. Y que los científicos se hayan puesto el sombrero de comunicador y le hayan explicado a la población lo que se venía haciendo. Le dio la confianza y motivó a la persona a participar, el compromiso participar. Yo siempre digo que yo, toda mi vida, los niños cuando lo inyectaban, lloraban. Digo que cuando yo era niño, todos los niños veían una aguja y lloraban. Y aquí los niños miraban como lo inyectaban y se reían, estaban felices, porque sabían que eso le iba a matar a los niños. Quiere decir que yo pienso que es un logro de nuestra sociedad, no solo de la biotecnología. Yo creo que de esa misma experiencia, que la podemos ver desde el punto de vista científico, pero también la podemos ver desde el punto de vista de cómo hizo que mejoraran las políticas públicas para la innovación. Bueno, de esa forma de trabajo, de esas convocatorias del presidente, con el grupo de expertos de Bocuba Farma, de ese comité de innovación que surgió, bueno, heredamos, se trabajó en un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, que es lo que hoy se está implementando y que busca movilizar alrededor de las principales prioridades del trabajo del gobierno, ese uso de la ciencia. Entonces, esa implementación, Laura, de cierta forma, está pasando por las complejidades que lleva llevar un modelo que surgió en un contexto determinado y con una capacidad de ciencia y tecnología determinada a otros espacios. Pero creo que ese es el reto, porque tampoco tú puedes implantar ese modelo si los actores económicos de esas otras áreas no van ganando en capacidad de innovación. Pero, ojo, es diferente, es diferente. Si hay una cosa que caracteriza a Bocuba Farma, es que no es nada más que la ciencia. No, no. La tecnología está atrás. O sea, ellos son capaces no solamente de modelar la vacuna, sino de producirla. Y tienen la tecnología para eso. Y en otros sectores económicos nuestros tenemos probablemente mucho conocimiento, pero la capacidad para llevar eso a una tecnología es más limitada. Y ahí hay una otra diferencia, yo creo que es fundamental. Eso me conduce a una reflexión que no es mía, es del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, que él decía en un encuentro del Consejo Nacional de Innovación, decía que, bueno, una empresa puede decir que, bueno, Bocuba Farma es una cosa y otra soy yo, pero es posible, Fernando, es posible que una empresa manejando los conocimientos y la forma en que Bocuba Farma ha aplicado la innovación en estos años, apropiarse de esos modos de hacer para hacer los suyos, adaptarlos a su contexto. Bueno, precisamente, Armando te hablaba de eso. Por eso mismo. Este mismo ejemplo de Bocuba Farma ha servido como doctrina, por así decirlo, de lo que es un ejemplo clásico a seguir de la innovación. Donde tenemos que incidir el resto de las entidades en lograr que esos eslabones que nos puedan faltar a nosotros, a lo interno, en cada una de las entidades, seamos capaces de buscarlos en el encadenamiento con otras entidades. Y ver los escenarios favorables que tenemos hoy, el surgimiento de las nuevas formas de gestión no estatal, de los nuevos actores, por así decirlo, porque todo esto ha estado muy bien, pero no todo lo hizo Bocuba Farma. Bocuba Farma tuvo que apoyarse igual en empresas transportistas, en empresas serviciadoras, en empresas transportadoras, para poder entonces completar lo que le faltaba a Bocuba Farma. Es verdad, es muy fuerte, es mucho más grande, pero eso es lo que cada uno tiene que hacer y analizar los entornos y los escenarios individuales de cada una de las entidades. Y eso es lo que le va a permitir a cada empresa, con esa innovación organizacional, que es fundamental, cambiar y entender que los escenarios actuales no son iguales que los de antes de la COVID, no son iguales que los de hace cinco años atrás. Que todo cambió y que la necesidad de transformarse está ahí, en la innovación, en una parte blanda, que es la de pensarse, la de innovar, cómo innovar, que decía ahorita el profe, que me gustó esa frase, y cómo lo llevo a mi escenario actual y a mi radio de acción y hago que el entorno sea favorable para poder lograr un ciclo completo de esa producción. Yo creo que una de las cosas que sí deben hacer nuestras empresas es colaborar. Porque no pueden aspirar a tener el mejor laboratorio para poder investigar. Bocuba Farma tiene muchos laboratorios, pero también tiene otras cosas que le hacen incorporación con otros ángulos. Pero internacionalmente ninguna empresa puede darse lujo a no ser las multinacionales de crear laboratorios específicos para innovar. Entonces, una opción es ponerse de acuerdo con la empresa, con la universidad, con otros lugares para hacer estudios compartidos. Porque es muy difícil ponerte a ponerse al tanto de la investigación que hay en tu sector. Y eso es un reto que tenemos todo, un reto tecnológico. Hay que también hacer estudios de perspectiva tecnológica, vigilancia tecnológica, vigilancia empresarial, con el objetivo de monitorear qué hay en el mundo, qué hay en otra provincia, que sea afín con lo que tú haces. Pero yo creo que, primero, todo el mundo puede hacerlo. Segundo, en innovación no hay actor menor. Así que, que nadie piense que tiene un San Benito detrás que te limita a ser innovador. Porque además, las mismas tecnologías, informaciones, comunicaciones, te hacen que tú puedas acceder a información que antes, si no era por la patente, no te enterabas. Ahora entras, está en el dominio público. Por tanto, eso es algo que tenemos que entender que está. ¿Hay cultura de innovación en las empresas cubanas? Bueno, hay que decir que hay un, que digamos que es muy diverso. Hay muchas políticas, pero sistemas de calidad, todavía hay gente que piensa que se puede innovar en el ciclo de producción y usted no puede cambiar el ciclo de lo que está haciendo para entonces crear ahí o probar. No, no. Hay espacios particulares que son laboratorios, que son donde usted realmente prepara el escalado, pero en muchas de nuestras empresas no hay esos espacios. Yo creo que el nexo en este momento, la buena noticia es que la empresa no está sola, que tenemos las universidades, que tenemos los centros de investigación y ahí es que hay que buscar esa ganancia. Tú hablabas ahorita de la experiencia de Cuba Farma y yo quiero decir que el primer punto que se llevó al Consejo Nacional de Innovación que preside el presidente, que integran ocho ministros, cinco grandes expertos y cinco excelentes empresarios fue el de Cuba Farma y parte de la búsqueda fue cuáles son las buenas prácticas que hay que podemos evaluar porque aquí lo más importante es el aprendizaje. Tenemos que irnos de cualquier cosa que hagamos con un aprendizaje importante. Yo creo que no es Cuba Farma solo, hay muchos sectores nuestros que tienen buenas prácticas de innovación, que tenemos que socializarla más, que tenemos que comunicarla más y hablando del tema de que no hay actores menores, tampoco hay prioridades menores. Las prioridades nacionales son una, pero en un municipio que se haga su estrategia de desarrollo municipal, que bueno, ahí tienen que ir las mejores prioridades, los mejores expertos tienen que ir ahí y probablemente no haga falta que ese municipio genere conocimiento en su CUN o en su... No, el conocimiento hay que gestionarlo, hay que buscarlo donde esté y entonces es una forma también que tenemos nosotros de optimizar más los recursos que tenemos como país. aprendizaje, colaboración, ¿cómo reflejar la innovación en la economía del país? ¿Qué bienes se podrían producir si se... como se ve? ¿Cómo se... hacerla tangible? Fernando. Bueno, la innovación está, como decíamos desde el primer momento, encaminada a satisfacer necesidades y esa tiene que ser una premisa de las entidades y de todo el pensamiento innovador, productor, social por el cual estamos creadas la mayoría de las entidades y se crean. El hacerlo tangible forma parte de ese proceso, de esa parte productiva que viene del conocimiento de gestionarlo, de crearlo y las condiciones están no vamos a hablar ahora de necesidades porque hoy mismo tenemos necesidades prácticamente en todos los sectores de innovar, de solucionar problemas y yo creo que sí, que las condiciones hoy para poderlo hacer están, solo falta el ingenio, ponerlo en práctica y orientarnos a satisfacer, como decía Armando y como decía el profe, las necesidades que están hoy sobre la mesa. Debemos ir cerrando las ideas, pero quiero hacerles esta última pregunta y que me la respondan lo más conciso que puedan. ¿Cuál es la ruta de la innovación en Cuba, Armando? La ruta es la de la participación, la ruta es la visión de sistemas donde no hay ningún actor menor y todos tenemos capacidad a partir de lo que tenemos en ciencia detrás para ser más innovadores. Un sistema constante, perseverante, la innovación lleva sacrificio pero se adquieren los resultados y la satisfacción de las necesidades. la conexión del sector académico con el sector empresarial. Así, ponemos punto final a este programa. Usted estuvo aquí con nosotros que estuvimos indagando en los problemas, proponiendo soluciones porque no basta con interpretar, es necesario transformar. Así estaremos más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. cubanos y el timbirichi levanta tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi no, 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 no no olvides al barrendero al maestro y al doctor por un poco de dinero unas botas de charol y un timbirichi timbirichi corre, corre, saca tu licencia y montate el timbirichi y aprovecha el timbirichi aprovecha ahora